¡Hola, buenas! Estamos nuevamente en Mobile World Congress, en el booth de ASUS, y estamos presentando nuestra nueva familia de teléfonos Zenfone. En este caso tenemos el Zenfone 6, que es un teléfono de 6 pulgadas con procesador Intel Atom de 2 GHz, doble núcleo, con tecnología HyperThreading. Esto nos permite tener un multitarea real en sistema operativo Android. Cabe destacar que en esta ocasión hemos mejorado la interfaz, hemos desarrollado la interfaz ZenUI, que viene de Zen User Interface, y dentro de las características cabe destacar la aplicación What's Next, es una aplicación de gestión de mensajería, datos y contactos que nos permite, por ejemplo, establecer nuestros contactos favoritos o VIP para tenerlos siempre en el tope de la lista, o bien gestionar de forma inteligente todas nuestras tareas y nuestra agenda. Al mismo tiempo, tenemos la aplicación Do It Later. Do It Later nos permite generar de forma rápida y accesible alertas de diferentes tareas que podemos desarrollar en un momento posterior a lo que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, si tengo una fotografía que quiero compartir con alguien, pero no desea hacerlo en este momento para no utilizar mi plan de datos, simplemente doy a compartir, pongo Do It Later, y la agrega de forma automática en mis tareas a realizar en el futuro próximo. Otra, la tercera aplicación destacable, en nuestro caso, es el Omelette Messaging o Omelette Chat, que es aquí. Es una aplicación también de unificación de servicios de mensajería que nos permite como característica un sistema de chat por geolocalización y poder hablar con gente que está en mi entorno geográfico próximo. Por ejemplo, en este momento no es un servicio disponible para Europa, pero si estuviera disponible, podríamos hablar por chat con la gente que estaría en este momento en Mobile World Congress. Más características de los Zenfone, tanto en Zenfone 5 como en Zenfone 6, tenemos la tecnología Pixel Master en las cámaras. Dentro de estas características tenemos, por ejemplo, la opción Time Rewind. Time Rewind nos permite una captura de instantáneas mucho más fácil, porque lo que hace es capturar en buffer durante dos segundos imágenes antes de que yo he pulsado para tomar la fotografía. Es decir, puedo virtualmente viajar en el tiempo y buscar las fotografías que se han tomado antes de que yo realmente pulse el botón para hacerlo y que ese momento crucial no se escape. También hace fotografías un segundo después, llegando a 30 fotografías en total, para que escoja la instantánea que está mejor tomada. Otro modo que también cabe destacar es el modo selfie. El modo selfie nos permite hacer fotografías, indudablemente selfies, con la cámara posterior, utilizando la mejor cámara disponible en el dispositivo, haciendo una autodetección de rostros. Podemos poner de uno a cuatro rostros y una vez que seleccionamos el rostro, lo hace de forma automática y saca tres fotografías. Como vemos aquí, hace tres fotografías que podemos escoger y utilizar para guardar. Y por último, vamos a destacar también el modo low light. En el modo low light, podemos hacer fotografías en situaciones de luz absolutamente críticas, sin la utilización del flash. Lo que hace, bueno, aquí he colocado mal el teléfono en la caja por un error al poner las alarmas, pero explicamos la tecnología. La tecnología lo que hace, básicamente son dos algoritmos. El primer algoritmo une los píxeles o los fotocitos adyacentes para que de cuatro fotocitos obtenga un píxel. Entonces la señal es mucho más potente y la imagen es mucho más clara. Y el segundo algoritmo lo que hace es un algoritmo de reducción de ruido para mejorar la nitidez y reducir el ruido de la imagen. Básicamente estas son las estrellas de nuestra nueva línea de productos ZenFone. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!